¡Suscríbete! Esto de aquí que me ha enviado Amelia Por lo cual yo he cerrado todo Y he vuelto a querer grabarlo aparte Para poder subirlo antes ¿Vale? Para no tener que esperar hasta el tema del Galia Wing Así que chicas, os lo voy a enseñar Porque lo tenía que enseñar así aparte, chicas Mirad, esta es la caja en donde viene Ella, Amelia, la pintó Esto viene de parte de Amelia Que vive en Palma de Mallorca Chicas, está toda pintada Es una caja que ella la pintó entera y la selló La selló Y aquí me envió las grullas Me envió 100 grullas, chicas Y entonces en la caja ella pone unos detalles Que son para Galia, otro para Enzo Y aquí venía uno, que es este de aquí Que era para mí, que es el que yo os estaba enseñando Cuando me di cuenta de que debía de ser un vídeo aparte ¿Vale? Bueno, en aquel vídeo veréis que yo lo saco de una famera Lo saco y no sabía por qué no salía Y es, chicas, os quiero enseñar Que Amelia Ha sido, la verdad que esto es Algo que está muy bien pensado Ella lo que ha hecho es ¿Veis? Todas las cosas estaban atadas Para que desatarlas y sacarlas Porque estas tiras Están grapadas a la caja, chicas Estas tiras las ha grapado la caja Sencillamente para que estas cuerdas sirvan Para que las cosas no se estén tambaleando dentro de la caja Me parece una idea espectacular Por eso que dije Déjame hacer un vídeo aparte Amelia 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 Tengo que Hacerte una reverencia Amelia Esto es una pasada Chicas, para las que hacéis happy Para las que hacéis cosas Y para que enviáis cosas No me digas que esto no es genial ¿Cuántas veces pensamos que las cosas se mueven Y estamos metiendo ahí cartón y cosas Para que las cosas no se golpeen Esto es ideal Espectacular, Amelia Le lo agrapado Y toma Aquí está Lo atamos Y ala, ya está Una pasada, chicas Es genial Esto es genial Así que chicas, voy a dejar esta caja aquí Y chicas, ya veis que estuve grabando cajas ¿Vale? Esta de aquí es para Enzo Cuando venga Enzo se lo daré Así también podéis ver Lo que hay ahí dentro Y esto es lo que yo había abierto Que venía esta calabacita dentro Y estas chuchas para mí Porque Amelia sabe que dentro Dentro de mi interior Aún vive esa niña Esa niña que le encanta recibir golosinas Y sí, Amelia Yo también soy una niña Creo que voy a tener 80 años Y seguiré siendo una niña Y me envía esta calabaza, chicas Que es una calabaza Muy bonita, chicas Mirad que calabaza Y adentro tiene un montón de cuentitas Corazones, estrellas Para hacer colgantes, chicas Estos engarces Muchísimas gracias, Amelia Estas cositas nos encantan Somos niñas, chicas Somos niñas Vale, ¿qué más traía? Me traía también esta pizarra Que es una pizarra O sea, que yo con una tiza Podría escribir y borrar Porque realmente es pintura pizarra ¿Vale? Y es una mason jar O sea, es una monada, chicas Mirad que bonita que es Luego Ella Me hizo Este estuche Ya os digo que yo Lo estaba abriendo En el video de los Galiahuin Y cuando yo vi esto Dije No Esto tengo que hacer un video aparte, chicas Mirad Que cosa más bonita Y es que huele bonito Ah, huele muy rico Y adentro hay Unas cuentitas de madera Unos pomponcitos Minis ¿Vale? Muy bonitos Y esto de aquí Chicas Y he de decirles Que Vale Ah, vale Sí Y este shaker Que es un Farol No sé cómo se dice No sé cómo se llaman estos Una lámpara Chicas Y mirad que Esto es Es ideal Porque ella me ha puesto aquí Color de Halloween ¿Veis? Violeta con naranja O Como más tranquilos ¿Vale? Color como ¿Cómo es este color? Camel O algo así Mostaza O sea Soy más así O soy más así Me encantó Y luego chicas Mirad esto No lo he abierto Porque Chicas No lo he abierto La carta La he leído Chicas Antes ¿Vale? De Chicas Pero Amelia La carta No ha pasado O sea Verás Verás tus cosas En los dos vídeos Pero chicas No me digáis Que esto No se merecía Detenerse Y Disfrutar Esto es una maravilla Wow Chicas Mirad No me digáis Que esto No es precioso Y se siente Tan bonito Tan sólido Mirad Y aquí también Hay las cadenas Aquí Le he puesto Este tipo de De Chic ¿Sabéis? Y se sujeta A la puerta Entonces Es una Puertecita De estas Brujitas Que está Coloreada Está Coloreada Por ti Chicas Esto está Coloreado Por ella A Amelia Le ha dado Color Madre mía Chicas Os dije Y la puerta También La ha hecho Ella La puerta La ha hecho Ella Como con Carpeta En voz En voz No sé Esto es Una pasada No me digáis Que esto Era para hacer Un video Aparte Chicas Este Lomo Esto es Una pasada Y esto Ay Que bonito Madre mía Mirad Es doble cara No me digas Chicas Se abre De los dos lados No puede ser esto De este lado Y me pone Chuchas También Mirad No puede ser esto Tan bonito Chicas Me pone aquí Unos confetis Así de De Halloween Aquí Hay para guardar Mirad Aquí hay para poner fotos Aquí también Mirad Para escribir en blanco Chicas Qué bonito esto Aquí mirad ¿Dónde está la tarjetita? Esto es una pasada Amelia Esto es Esto es mucho trabajo Chicas Mirad Ahí para meter una foto Aquí Hay un tag Mirad Una bota De brujo Aquí me ha puesto Unos tro... No Están coloreados Por ella Ay Dios Chicas Voy a cambiar La batería Muy bien Chicas Esto es Muy bonito Mirad Aquí me ha puesto Unas imágenes Coloreadas Por ella Y este La bolsita También la ha doblado En plan Forma de tag Ay Dios Qué cosa más bonita Chicas Miren estas brujitas Ay Dios Qué bien que colorea Chicas Pensaba que eran impresas Chicas Esto parece como Impreso Wow Mirad las calabazas Esperad Ay Dios Madre mía Chicas Mira la cantidad De calabazas Que me ha Enviado Todas Coloreadas Wow Amelia Amelia Digas No me digas Que esto no parece No me digas Que esto no parece Diecats Los ha Coloreado Ella Mirad Están Coloreados Con rotuladores De alcohol Wow Amelia Muchas Muchas gracias Esto Wow Y esto Este tamaño Mínimo Miren aquí Una lunita Y ese Tamanito Así Ah Chicas Aquí es para Meter más fotos Aquí es para Meter También Aquí Me ha puesto Más Me ha puesto Unos murciélagos Todos troquelados Ya Aquí me lo ha Decorado Y esto Claro Esto es una Pasada Esperad Esto así Y Chicas Ahora Lo giramos Wow Amelia Lo giramos Y Lo abrimos Hay aquí Esto Esto Donde Se salió Esto Se ha salido De algún sitio Chicas Y de este lado Wow De este lado Es un Young Journal Mirad Aquí Aquí Hay unas hojas Que están Cocidas Y de este lado Aquí Para poner Fotos Hacer yo Young Journal Wow Chicas ¿Estáis viendo esto? Esto es una locura Estas hojas Son Muy bonitas Creo que Ella las ha Hecho con té Chicas Espectacular Pero ¿Estamos locos O qué? Esto es Un Young Journal Album Esto es una pasada Chicas Tiene Tiene un tacto ¿Veis? Está hecho De tal manera Y Wow Esto es Y aparte Que es robusto Me ha Me ha encantado Amelia Es un espectáculo Chicas ¿Estáis de acuerdo Conmigo que es un Espectáculo Esto, no? Es un espectáculo Me encanta Amelia Alucinante Tengo unas ganas De abrir el de Galia Para ver Cómo es Pero ya Chicas Esto es un espectáculo Wow Me ha despertado Me ha despertado en mí El El gusanillo Vinti Ya sabéis que yo antes era así Vinti De hacer álbumes así También con recovecos Me gustaba mucho Estoy Alucinando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es precioso Muchísimas gracias Chicas Cuánto arte que hay por ahí Muchas gracias Esto es mucho trabajo Esto es un tesorito Un tesorito Así que Dejarle Un corazón Enorme A Amelia Chicas Voy a dejar Si tiene redes sociales Si tiene Instagram Si tiene lo que sea Lo voy a dejar ahí Pero chicas Tenéis que pasar Si tiene Instagram Si tiene posteado sus trabajos Y dejarlo un corazón Porque esto es Tesorito Tesorito De verdad Muchísimas gracias Y a Enzo Cuando venga Pues le enseñaré esto Son golosinas Chicas Amelia Pero bueno Os voy a poner el clip De la reacción de Enzo ¿Vale? A continuación Pero yo me voy a ir despidiendo Un beso Enorme a Amelia Y muchas gracias Por todo el amor Que has puesto En todo ¿Vale? Muchas Muchas gracias Y a Amelia Vas a ver De nuevo Esta Un poco En esta sección Del vídeo No justamente esto Pero ya verás En el vídeo De Galeowin Que también estará La intro tuya ¿Vale? Así que un beso Y muchas gracias Amelia Muchas Muchas gracias Adiós El paquete de aquí Te lo envía Amelia 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 vive en Mallorca Enzo ¿Donde vivimos nosotros? No, donde vivimos Donde nos gusta Sí, nosotros Nosotros vamos mucho A Menorca Amelia A Menorca Mallorca vamos Pero A pasear un ratito Aquí Venga, abre Todo eso dice Amelia Gracias Amelia ¿Qué? Claro A ver, abre A ver Madre mía Enzo Cuéntale a las chicas Un poquito La noche de Halloween Hemos Yo he hecho Mi frazado Sí Y la mami también A mí también ¿Y qué hacíamos? Cuando venían a tocar el timbre ¿Qué pasa? La asustamos ¿Asustábamos a la gente? ¿Dónde? Sí, en los hotones Enzo ¿Dónde asustábamos a la gente? Explícale a las chicas Explícale Nos poníamos a dónde En el balcón, ¿verdad? En el balcón Y entonces los niños Pecaban el timbre Y nosotros ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros lo hacíamos Salíamos poco a poco En el balcón Y la gente salía corriendo ¿Verdad? Salía corriendo Y después bajábamos Un caldero El caldero Que nos envió Paqui Le hemos atado Unas cuerdas Y lo bajábamos Por el balcón Y los niños Tenían que meter la mano Para coger caramelos ¿Y sabéis qué? Cuando nosotros salimos A buscar, chicas No había ninguna casa Que nos diera caramelos No, ni un caramelo, chicas En casa vinieron Todos los niños Del pueblo, chicas ¿Os acordás Hace un par de años Que los esperamos Y no vino ni uno? ¿Que vino Martina, chicas? ¿Os acordás Que vino Martina? Pues este año Han venido todos, chicas Nos hemos quedado Sin nada Y Enzo Claro, mi marido Me decía Pobre Enzo Es que al final Él no sale Claro, aquellos niños Estaban corriendo por la calle Pero nosotros Estábamos en casa Para recibirlos Y al final ¿Quién te envía Las golosinas a ti? Paqui Paqui Susana Te las envía también Amelia Todas las chicas Están enviando golosinas Hijo Chicas He trabajado Todo el día En Halloween Repartiendo golosinas ¿Sí? Y mira Esta es tu recompensa ¿Eh? ¿Has visto? Que al final Siempre salimos ganando Enzo ¿Ves? Al final Cuando das Chicas Así que Muchísimas gracias Porque la verdad Que esto es masivo Chicas Es masivo Mira la cantidad De golosinas Y por ahí Hay otra Que te envía Elena Mira Elena te envía un Este de aquí ¿Dónde está? Aquí Elena Dile gracias Elena Mira que te envía Elena Hola Mira que bonito Mira ¿Qué es esto? Dile gracias a Elena Gracias Elena Pero aquí Aquí Ponte aquí Que te vean la cara Y dales un beso Muy grande a todas Así Un poco más para ahí Un poco más ahí Muy bien Venga vamos a guardar Todo esto Eso Que bonito Mira a mi también A mi también Me han enviado una de estas Mira Mira Amelia A mi me han enviado una de estas Pero mira Me ha puesto Cositas para hacer collar Que monada Esto es una pasada Todo eso te lo queda Perfecto Toma Mételos aquí adentro Y yo esto te lo guardo ¿Vale? Te guardo todo esto Enzo ¿Si? Enzo Te guardo todo esto ¿Vale? Hello Enzo Te estoy hablando Vale Me guardo las todas Venga que voy a seguir grabando Luego de Gaglia Win ¿Vale? Muy bien chicas Muchas gracias De verdad Te os agradezco muchísimo esto Enzo está muy contento De verdad Yo también estoy muy contenta Chicas Gracias 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 Gracias